Así están conformadas las mesas de trabajo del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta. Programa que lidera Carlos Eduardo Caicedo. Mesa 1, Economía. Ahí vamos a trabajar desarrollo y vocación productiva del territorio. Con todas las variables, el turismo, el tema portuario, el logístico, inclusive el tipo de turismo que queremos tener. Queremos ser bastante específicos en nuestra aspiración. Mesa 2, Gobierno. ¿Cuál es el tipo de Estado para garantizar ese desarrollo productivo y para garantizar unos mayores niveles de calidad de vida, de seguridad, de garantía de los derechos fundamentales de la población más vulnerable, como los desplazados, como la juventud, como las mujeres, como las personas en situación de discapacidad, etc. Mesa 3, Ciudadanía. ¿Cuál es la identidad de los samarios? ¿Cuál es el modelo de civismo que queremos tener? ¿Cómo nos aproximamos a construir un código y un manual de convivencia que haga posible que esa ciudad que aspiramos pueda conquistarse? No solamente por las instituciones públicas y el desarrollo productivo, sino por sobre todo por el tipo de comunidad, del nuevo ciudadano, del nuevo samario que queremos que brote de este proceso. La mesa social, que tiene que ver con las aspiraciones de salud, educación, empleo de los ciudadanos, en materia de movilidad, de servicios públicos, de agua potable, de deporte, de cultura. Y, por supuesto, la mesa asociada a la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, que es nuestra mina de oro. Los diamantes de Santa Marta están en sus ecosistemas. Y por eso hay que preservarlos. Hay que hacerlos sostenibles para nosotros y las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!